Hacete miembro de Gluten Premium y disfrutá de todo el contenido exclusivo solo para vos Nuevas recetas, consultas personalizadas, acceso temprano a nuevos videos Y además tenés tu propio batch No te lo pierdas, hacé clic acá Gluten Morgan a todos y bienvenidos a un nuevo video No se asusten que no estoy preparando ensalada Aunque igual no vendría mal de vez en cuando alternar un pan con un poco de verdes, ¿no? Pero bien, lo que vamos a hacer hoy son masas de colores Seguramente ya las habrán visto en algunos de mis posteos anteriores Pero me pareció muy interesante mostrarles la receta completa La idea es darle color a las masas, pero usando colorantes naturales Vamos a hacer de tres colores, una verde, una morada y una amarilla Y después vamos a preparar unas cuantas cosas Pero ahora concentrémonos en la espinaca Para esta primer masa, la cantidad de espinaca que vamos a usar va en gustos Yo lo hago bastante a ojo En realidad lo que tenemos que buscar es teñir el agua de la receta En este caso necesitamos 480 gramos de agua Entonces vamos a ir mixeando las hojas con el agua Hasta lograr el peso y el color buscado Es muy fácil Siempre que hago esto me hace acordar a los batidos energizantes de vegetales Para preparar la masa no hay ningún secreto Es lo mismo de siempre Recuerden que lo más importante siempre es tener la masa madre bien activa Lo demás sale solo Hoy lo vamos a hacer con amasadora Algo fundamental que también tenemos que buscar Es un muy buen desarrollo del gluten Clave para lograr un pan bien liviano y bien alveolado Después de unos cuantos minutos tenemos la masa lista Y miren esa elasticidad Wow Y ese color fluo me hace acordar a Hulk Muy bien La pasamos a un bowl La tapamos Y la dejamos descansando ahí un buen rato Vamos con la segunda masa Esta va a ser morada Y para darle color Vamos a usar maíz morado Lo que tiene el maíz O mejor dicho Lo que no tiene el maíz Es gluten Así que hay que usar poca cantidad Pero con ese poco Es suficiente para darle un color súper intenso Después de agregar todos los ingredientes Pasamos nuevamente a la amasadora Para que haga el trabajo por nosotros Obviamente que todo esto si quieren Lo pueden hacer perfectamente a mano Eso ya lo saben Dejamos que la máquina haga su trabajo Y listo Miren qué buen desarrollo del gluten Parece hasta helado de frutilla, ¿no? Bien La pasamos también a un bowl Y la dejamos ahí descansando un rato Perfecto Pasamos ahora a la tercera masa La tercera masa Que esta la vamos a teñir con cúrcuma Al igual que con las masas anteriores Vamos a ir agregando todos los ingredientes En el bowl de la amasadora La cúrcuma es una raíz De la cual se hace esta harina amarilla Que no saben el color que le da la masa Con solo agregar 10 gramos Va a ser más que suficiente Listo Hora de amasar Suelo usar la lira Que seguramente se están preguntando Por qué uso eso En vez del gancho Y es porque las masas de alta hidratación Me resultan mejor Usando este artilugio Bien Algunos minutos de amasado Y la tenemos lista Miren que buena que quedó esta masa también Podría estar así Todo el día me parece jugando Listo A un bowl también Tapo Y que descanse un rato Ok Pasaron unos 30 minutos Desde el amasado Y es hora de hacer un primer pliegue A la masa de espinaca Tapamos Y dejamos nuevamente Que siga reposando ahí Vamos ahora con la de maíz morado Igual como siempre Hacemos 4 pliegues Es ideal trabajar en un bowl Porque esa forma es mucho más cómodo Listo Tapamos Y que descanse nuevamente Pasemos ahora a la de cúrcuma Lo mismo 4 pliegues Y la dejamos seguir descansando Pasaron 30 minutos Desde que hicimos los pliegues Es el momento entonces De hacer el laminado Una de mis partes favoritas Y que calculo De más de uno de ustedes también Estiramos la masa como siempre Tratando de llegar al límite Que no se rompa Para lograr una super membrana Casi traslúcida Una vez que la tenemos toda estirada La volvemos a plegar Sobre sí misma Y la llevamos de nuevo A su bowl Para que siga ahí Fermentando tranquilamente Hora de hacer lo mismo Con la masa de maíz morado Esta al tener menos gluten Por justamente el uso del maíz Queda un poquitito más pegajosa Pero igual Se deja trabajar muy bien Listo La volvemos a plegar Sobre sí misma Formamos una pequeña bola Y de vuelta al bowl Vamos ahora con la de cúrcuma Me encanta el color amarillo Ese que le da Y vieron que fue Nada lo que usamos Estiramos como hicimos Con los anteriores Tratando de que no se rompa Esa membrana delgada Y en cuanto está bien bien estirada La vamos a volver a plegar Sobre sí misma Y de nuevo al bowl Obviamente Ahora vamos a dejar las masas Que crezcan libremente Que fermenten ahí tranquilas En sus bowls Un par de horas Y luego las vamos a llevar al frío Por dos días Muy bien Por la magia del gluten Ya pasaron 24 horas Y es hora de hacer un pequeño chequeo Y ver Cómo viene esa fermentación Miren qué buenas burbujas Y recién va un día Todavía le faltan 24 horas más De fermentación en frío Pero siempre suelo hacer esto A mitad del proceso Para mirar un poco Cómo viene la masa Y la verdad que viene muy bien La masa madre estaba muy activa Recuerden que es súper clave eso Y ahora sí Ya pasaron 48 horas Hora de sacar las masas de la heladera Y ponernos a trabajar Antes de desmoldarlas Un primer chequeo Para ver cómo están de fermentación Lo que suelo hacer Es dejarlas que se atemperen Una media hora Antes de ponerme a trabajar Y ¿Cómo las ven? Lo primero que voy a preparar Va a ser una focaccia Una focaccia bubble Inspirada en mi amigo de Barcelona Daniel Jordá En una fuente Le voy a colocar un poco de aceite de oliva Y desmoldo las masas Como las ven Son masas Bastante pegajosas Pero no hay que tener miedo Porque la masa Se da cuenta de eso Así que con valentía Y como si no pasara nada Las vamos a empezar a cortar Y colocar en la fuente La idea es ir intercalando Todos los colores Sin ningún orden Porque saben que el orden De los factores No altera el producto En este caso una focaccia Y sí Les dije que es un poco pegajosa La masa Pero van a ver Qué bien que queda Muy bien La tenemos lista Miren qué linda que quedó Ahora la voy a dejar ahí Descansando unos minutos Mientras me dedico A preparar las ciabatas Lo bueno de este tipo de pan Es que es muy fácil de hacer Porque no hay que darle forma Es simplemente cortar la masa En pedazos Como se nos ocurra Y dejarlos descansar unos minutitos Nada más Lo que voy a hacer también Inspirado en la focaccia bubble Van a ser estas ciabatas bubble Mezclando los tres colores Y totalmente fuera de programa Voy a preparar una barra rústica Pero una barra rústica De colores Obvio Como ven Se complica un poco A la hora del formado Pero tampoco es imposible Todo se puede Un poco de maña Y un poco de práctica Listo Dejamos que las masas Se relajen un rato Antes de ir al horno Mientras lo voy precalentando Finalmente llega uno de los momentos Que más me gusta Meter los dedos en la focaccia Creo que no hay nada más relajante Que hacer eso Todo el mundo debería hacer eso Al menos una vez en su vida Listo Al horno El horno está a 250 grados Y despacito Con mucho cuidado Para no desgasificar los panes Los voy pasando a las tablas Y los llevo también al horno Y son unos cuantos Y acaban los últimos Finalmente Un poco de vapor Artesanal Y cerramos Que rápido que se hornea en video ¿No? Bueno Acá tenemos todo listo Vamos para afuera Y a la barra Como que se le hizo Un pequeño globo O será una manija Para agarrarla Afuera ustedes también Y acá tenemos todo lo que salió del horno La focaccia La barra Las ciabatas de colores Y estamos listos Para empezar a cortar Sé que por fuera La focaccia No tiene el mejor aspecto Pero esperen a que la corte Y miren la amiga Lo que es Una locura Tremenda Y ahora vamos con la barra Miren también Qué divertido Que quedan los colores Eso es lo bueno Que tiene Esto de combinar las masas así Es como medio pop Y además Es un pop Comestible Bueno Y miren también Qué buenos colores Que tiene La amiga de la ciabata Esta última fue Solo de cúrcuma Y también queda Muy interesante Bueno Vieron Qué divertido Que es trabajar Con masas de colores Y lo bueno Es que además Estamos usando Colorantes naturales E incorporando Vegetales también Porque pusimos Espinaca O sea Casi Como una ensalada En pan Así que ya saben Jueguen con los colores Jueguen con las masas Y gluten morgan a todos Nos vemos en un próximo video Dejen sus comentarios Acá abajo Y si no se han suscripto Que están esperando Suscríbanse Jueguen con los colores Jueguen con los colores Jueguen con los colores